Música Muy buenos días. Sinceramente para mí es un gusto estar aquí. Como señalaba Karina, soy psicólogo y tal vez lo que más se reconozca del psicólogo es el... Ajá. Ah. No. Y cuando la situación viene de demostrar el rol profesional desde una actitud más aséptica es... Es cierto. O no tan cierto. Pero la psicología se desempeña en otras actividades y en otras áreas que no es vinculada a lo clínico. Y en lo personal me desempeño en un área que no tiene que ver con lo clínico pero sí tiene que ver con la psicología. Muchas veces me dicen, pero tú sos psicólogo. Soy. Pero sos psicólogo de colchoneta. No. Soy psicólogo. ¿Y qué haces? Y nosotros lo que hacemos es investigar comportamiento. En el área cualitativa investigamos comportamiento y realizamos investigaciones de mercado. Tratamos de entender cómo nosotros los consumidores nos comportamos. Y en ese sentido es la información que tengo intención de compartir hoy con ustedes. la cual realizamos junto al economista Alberto González que hoy no pudo estar por dos motivos. Un tema de agenda. Y en segundo lugar me dijo, mira, anda vos que sos más lindo. Y aquí estoy. Lo cierto es que nosotros realizamos esta investigación que tuve oportunidad de tomar contacto con este modelo de investigación en Estados Unidos. En el año 2003 conocí la Universidad de Chicago y allí conocí a un psicólogo norteamericano, James McNeill, que está traducido al español. Hay libros de McNeill en español. Y que él realiza desde el año 1986 investigaciones que refieren al segmento 8-14 años. La llamada generación twin. ¿Y por qué la generación twin? Porque en realidad, desde lo anglosajón, el término es between, entre. Entre medio del pensamiento operatorio, 6 años, y luego de los 14 años, donde ya el nomenclator profesional los define como púberes, preadolescentes, adolescentes, y toda una serie de formas de presentar a esta generación. Una generación que en términos generales, como definía, 8-14 años. Nosotros realizamos la investigación por primera vez en Uruguay tomando el segmento 6-14 años para tener mayor información, pero en cualquier caso, abarcábamos al público de referencia. Y la generación twin, también llamada la generación Hannah Montana. No sé si ustedes oyeron hablar de Hannah Montana. Hannah Montana es un personaje televisivo de Disney Channel en Estados Unidos. Una serie que nació en el 2006, que se extendió hasta el 2012. Hannah Montana narra la historia de una chica, brevemente lo digo, que iba al liceo, al high school, y allí, bueno, como estudiante no era necesariamente brillante, pero cuando adquiría su rol de cantante, era un furor. Esta generación Hannah Montana, como se la define en realidad, es una generación, decía, que tiene que ver con el futuro de la sociedad. Y nosotros investigamos hábitos y comportamientos de consumo, haciendo una aclaración. Nosotros no hablamos de consumismo. No lo niego. Desde mi punto de vista teórico, consumismo es una patología, que no discuto, simplemente que no está en discusión. Lo que estamos hablando es del consumo como sinónimo de socialización. Y estamos hablando de un segmento donde lo que vamos a mostrar es el dinero, lo que los americanos llaman el pocket money, que el chico tiene aquí a los efectos de gratificación. Para que tengan una idea, esta investigación la realizamos en Uruguay, 880 casos investigando al chico y a los padres, madre o tutor, pero en realidad los adultos respondían sobre 1.200 casos. Tuvo una etapa cualitativa de entrevistas individuales en profundidad y tuvo un trabajo cuantitativo en este contexto al que hacemos referencia. Para mostrar y para comentar, miren, esta investigación se hizo por primera vez en el Uruguay en el año 2010. Nosotros la hicimos en el 2010, replicamos la información en el 2012, pero es una investigación que se hace en muchas partes del mundo. Desde ya que se hace en Brasil, hay información de esta investigación que tiene que ver con Estados Unidos, al que hago referencia. 9.700 millones de dólares es la suma que en el año 2003 el segmento tiene para gasto propio. Aquí no hay salud, no hay educación, no hay dentista, hay gratificación. Investigación que se ha hecho en Europa, concretamente en España, en Alemania, y desde ya también en China, para que tengan una idea. En Alemania y en España, el gasto del segmento era en el año 2007, era de 6.000 millones de euros. Hablamos de un dinero en el cual, repito, es gratificación. Y cuidado, porque siempre tenemos la necesidad de encontrar un culpable. En este ámbito y en este contexto de intercambio de información, el ánimo no es que nadie es culpable de nada. Simplemente entender que estamos en un modo, en una situación, en una forma de convivir, en la cual nosotros los adultos proveemos al segmento de un dinero. Por consecuencia, muchos podrán decir, bueno, pero con este dinero, un chico puede llegar a ser mono con revólver. Y capaz que sí. Pero en realidad, son insumos que nosotros le aportamos al niño. Y vamos a ir comentándolo. Miren, hay una primera información que tiene que ver con que, observen en cuántas categorías, el segmento al que hacemos referencia, participa de las decisiones familiares. Participa en eventual compra de televisión, participa en el cable, en la adquisición del cable, más allá de que nosotros los adultos señalamos que no. El cable, la verdad, que yo no lo quería. Pero, sinceramente, me interesa que mi hijo, a través de Discovery Channel, History Channel, tome contacto con el mundo y con la cultura. Luego, cuando uno hace investigaciones de mercado de comportamiento, observa que los tres puntos de entrada, en los tres primeros, ninguno es ese. Películas, deporte y dibujos animados. Y bastante abajo, las opciones culturales que el cable ofrece. No es una crítica, es un comentario. De cualquier manera, los chicos influyen, tanto en la compra, como en la, con gran peso, en la injerencia de decisión. Estamos hablando del segmento 8-14 años. Pero también, otra información que nos permitimos compartir es, observen, en términos generales, la mitad del segmento investigado en Uruguay, que es un universo de aproximadamente 300.000 chicos, la mitad tienen control sobre el control. Quiero decir, el chico tiene televisión al dormitorio, en términos generales, y controla el control. Por lo que tanto, en realidad, está en contacto con muchas más cosas de las que uno cree. Para que tengan una idea, la información nos señala que la exposición a pantallas de este segmento es de aproximadamente 2 horas 35 por día. A pantallas. Televisión, smartphone, TV cable, etc. Por lo que hay todo un acceso a la información que este segmento obtiene por encima del control o no que nosotros los adultos podamos tener. No somos jueces ni dioses para juzgar. Mi lugar profesional en este contexto no es decir qué está bien y qué está mal. Es compartir con ustedes una información y entender que en algún sentido este fenómeno de comportamiento vino para quedarse. Por consecuencia, convivamos con él y tengamos o no los recaudos pertinentes. Si es que caben. Hay otro hecho muy curioso. La mitad del segmento 8 o 14 años tiene celular. Y esto genera otro fenómeno y que refiere fundamentalmente a que ya no solo tengo mi celular sino que mi celular por consecuencia arrastra eventualmente a que otros tengan la misma empresa que yo. Porque en realidad a mí adulto bueno, mira si el nene tiene Movistar nos cambiamos para Movistar. Por lo tanto, una decisión que refiere a comportamiento y consumo también connota la decisión de otros. Obviamente que esto varía en función de los segmentos que investigamos. Ahora, está claro también de que hoy producto del contexto en el cual vivimos todo se negocia. Y los chicos negocian carnet de notas, negocian la enfermedad. A mí me pasa en el ámbito universitario, los estudiantes vienen y me dicen profe, ¿cuántas faltas tengo? Tenés tantas. ¿Y cuántas puedo tener? Y la verdad ninguna más. La falta es un imponderable. No, no, pero ¿cuántas puedo tener? Y bueno, mirá, el límite son ocho. Ah, me quedan cuatro. Bueno, ¿te quedan o no te quedan? Incluso a mí como estudiante estoy haciendo un doctorado, también tengo estrategias. Pero lo que quiero significar es, es un modo de comportamiento en el cual nosotros los adultos por muchos motivos negocian los chicos. Los chicos negocian la alimentación, negocian la bicicleta, negocian y negocian. Y nosotros adultos, producto de la falta de tiempo, producto de la situación familiar en la que estamos, en realidad confirmamos que somos buenos o malos padres y señalamos y otorgamos. No estoy criticando, estoy describiendo un comportamiento que nos compete a todos. De cualquier manera, los chicos negocian su regalo y donde en el regalo, como veremos ahora, hay una serie de aspectos que influyen. Y en este contexto, los abuelos son grandes portadores. ¿Pero portadores de qué? Portadores de dinero, portadores potencializan posibilidades, porque en realidad en el contexto en el que vivimos muchos de nosotros tal vez vivamos en la casa de nuestros padres o nuestros padres vivan con nosotros. Por lo tanto, también los abuelos nos competen en este sentido. Y observen ustedes, el monto que la investigación, la primera investigación en Uruguay nos dio aproximadamente 27 millones de dólares en 2010. La segunda investigación que la replicamos en el año 2012 nos presenta esta información. Aproximadamente la capacidad de gasto del segmento en Uruguay ronda los 30 millones de dólares. Repito, entendiendo una población investigada de 300 mil chicos porque no investigamos por razones operativas y metodológicas el segmento bajo. El segmento bajo nos indica, estoy hablando a nivel socioeconómico, nos indica que allí aproximadamente hay un millón y medio de dólares más. Por lo tanto, son 30 millones de dólares los que el segmento maneja para gratificación. por consecuencia, cuando alguien dice ¡ay, qué horrible! Yo no puedo con el consumo de mi hijo. Perdón, ¿qué edad tiene tu hijo? Ocho años. Algo no anda. Pero no lo digo señalándolo por la contraria, digo, algo no anda porque en realidad somos nosotros los adultos los que proveemos porque si el chico tuviese otra vía de acceso, le hace el robo, estamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, con este contexto, lo que fundamentalmente observamos también es que aunque la sociedad pregone la igualdad de género, en realidad desde el comportamiento, los varones reciben más dinero que las chicas. Promedialmente reciben el doble de dinero. Y por supuesto que si hacemos un cálculo grosero, dicho en el mejor sentido de la palabra, aproximadamente son 450 pesos promedio por chico a nivel mensual. Ahora, si uno esto lo abre por nivel socioeconómico, observa que el nivel alto tiene el chico en cuestión, 8-14, tiene un promedio real de dinero de 1.200 pesos por mes. Yo hoy salí de casa y acá no tengo 1.200 pesos. Los chicos sí. Promedio. Por lo tanto, esto implica otro aspecto. Nosotros como sociedad pregonamos el ahorro como una condición que habla bien del modelo social y del modelo familiar. Sin embargo, en ahorro de la cifra que vimos, menos del 12% es ahorro. Quiero decir, nosotros los adultos en realidad no inculcamos desde el comportamiento una consigna que se pregona desde el deber ser social. para que tengan una idea, en Estados Unidos el 30% de los 9.700 millones es ahorro. Y si alguno tuvo la oportunidad de conocer el Chase Manhattan de Nueva York, por ejemplo, observará que hay una puerta para chicos, chiquita, y hay una puerta para grandes. Nosotros como sociedad, por encima de pregonar el concepto, no lo señalamos y por consecuencia el segmento no lo integra. Pero quédense tranquilos, porque este fenómeno en realidad vino para quedarse. Y tal vez nos toque a nosotros adultos convivir con esta realidad y por encima de que cuestionemos ¡ay, qué disparate! One Direction. Había chicos la noche anterior y tal vez si vuelven vamos a volver a hacer la cola. Y tal vez dejemos a los chicos en la cola y vayamos y volvamos o los dejemos a las 8 de la mañana. No está ni bien ni mal. Simplemente sepamos que este contexto reclama algún límite, cada contexto o cada familia lo aportará y que es un componente que vino para quedarse producto de la sobreinformación. Hoy Jorge Bafica hablaba de la palabra. Tal vez estemos sobrecomunicados y no necesariamente intercomunicados. Esto es reflejo de un comportamiento. Insisto, no es un juicio de valor que cada uno lo extraiga, lo tiene o lo invito a reflexionar en esta pausa inteligente. Pero en realidad esto desde nuestro punto de vista va a ser así. Por lo tanto, gracias por el tiempo, han sido por demás amigos. Aplausos.